¿Y por qué me acariciaste? ¿Y por qué me acariciaba si no me querías? ¿Y por qué me acariciaba si en tu memoria tenía otro que más agradaba? ¿Y por qué no me he ofreciado a él desde luego? Mucho y grande sufrimiento me sacó tanto tu cariño Mucho y grande sufrimiento con una sonrisa tuya Yo tan solo me contento, Giorgio Yo mi diventura Yo tan solo me ha de ser Yo tan solo me ha de ser Una jardinera hermosa Yo le pedí un ramo Y me contesto llorosa Cógela tú porque yo Y las que tocó Se besó Yo tan solo me quería ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Hay una vela en Sevilla, en Santiago y Santana Se celebra en un barrio, se le llama de Triana Y cuando se pone el sol, se pasea la frianera Bonita como una flor, que nace en la primavera Y en el río Guadalquiví a cierta hora de la noche Se prepara a pasar y los tris y amero Con su bote y con luce de colores demuestra su alegría Y adornado muchas flores, eva la vida conducía Se armó el mucho, donde la gente en una barca subida Se oye cantar una intana, que en su cante así decía A lo que vuelva otra vez, el mare de los trianeros A lo que vuelva otra vez, ese es el hombre que quiero Y ahora te llevo con mi querer Y Dios te peguen, ahora me muero Ahora te ganas ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Hola, mi amor! ¡Vamos! Para verte entre sueños y tu encuentro más tranquila estar Para decirte al oído que te quiero Y de verdad que es de manza, de tan bonita que vivas tres tunas Quisiera ser, quisiera ser golondrina pa' llegar pronto a tu vera Con tu boca, tan divina biopita, cuando quisiera dame un beso Vida mía, pero tengo quien quieras Anocie, durmí en el suelo que me entudió mi corazoncito La culpa tuvo el vino blanco y el cere de la mujer Y colombiana de mi arma Dite una vez que me quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que a mi madre se parecen sento en mi casa una tanta que a mi madre se parecen y esta tanta tu temeanza que a mi madre se parecen 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 que a mi madre se parecen